Muy contentos de estar acá, muy contentos que nos acompañe Luisa Burmana, la representante de UNICEF en la Argentina, Fernanda Reyes de la dirección de INIES y venimos principalmente a apoyar el trabajo que venimos realizando durante todo el año en comunidades indígenas, vamos a estar por la zona del Dorado. La verdad que estamos contentos con los resultados que estamos teniendo, con este trabajo en conjunto que venimos haciendo con UNICEF. Compartimos la misma visión de mejorar la cobertura en la niñez, por eso en estos últimos años hemos aumentado la cantidad de niños cubiertos, tanto en Misiones como en toda la Argentina, agregamos más de un millón y medio de niños a la cobertura de asignaciones. Esto también es importante porque venimos trabajando muy bien con las condicionalidades. El año pasado hemos llegado al 91% de presentación de libreta, que tengamos en cuenta que la libreta nos garantiza que todos estos niños estén yendo a la escuela cumpliendo con el calendario de vacunación y también con los controles de salud. Si nosotros conseguimos en el tiempo que todos estos niños puedan tener la alimentación adecuada, puedan tener la educación adecuada, los controles de salud, sin lugar a dudas vamos a tener generaciones de argentinos y argentinas mucho mejor preparadas para el futuro. Principalmente, como decía Fernanda, esto de agregar a los niños que estaban excluidos. En primer lugar, a los hijos de monotributistas, que eran los grandes excluidos del sistema, porque, como decíamos recién, los hijos de personas que no tienen un empleo registrado, que no tienen empleo, estaban cubiertos por la UAH, los que tenían un empleo registrado, estaban cubiertos por el programa de asignaciones familiares y los que tienen ingresos más altos por la deducción de ganancias. Los monotributistas eran los grandes excluidos del sistema. Por eso estamos muy contentos de que hoy estén incorporados. Y lo mismo los trabajadores temporarios. Muchísimos trabajadores temporarios en la provincia de Misiones. Hoy tenemos más de 260.000 niños cubiertos en total en la provincia de Misiones y un grupo de ellos son hijos de trabajadores temporarios, que trabajan en la cosecha, que trabajan en la zafra. Y también, ¿qué sucedía? Muchos no querían tomar un trabajo registrado temporal porque entonces perdían el derecho de sus niños. Por eso esto lo que hace es igualar oportunidades. Y por otra parte, también otra acción que tomamos fue salir puertas afuera de ANSES. ANSES en general trabajaba puertas adentro. Y esto sí es un cambio de paradigma. En la provincia de Misiones tenemos 44 puntos de atención por fuera de nuestra ciudad y por fuera de nuestras oficinas. Sabemos cuál es la situación, que hay un montón de gente que no tiene los medios para trasladarse a las ciudades donde están las oficinas del SES, como el caso de estas comunidades indígenas que vamos a visitar esta tarde. Por eso estos puntos de contacto son muy importantes y son puntos donde tratamos de llevar toda la solución del Estado en su totalidad. Por ejemplo, en el caso de esta tarde, vamos en conjunto también con DNI, con todo lo que es la oficina de RANAPER para actualización de documentos y demás. Entonces, de una vez esa familia puede solucionar temas jubilatorios, temas de las asignaciones, temas de DNI y otros temas del Estado. Bueno, lo que nosotros queremos es que obviamente esta política se contribuye y se mejore todavía aún más. Lo que contaba Fernanda recién del intercambio de información es muy valioso porque uno a veces se pregunta con la mirada por fuera del Estado, ¿no es cierto? Voy a una oficina del Estado y tengo que llevar, por ejemplo, en la Asignación Universal por Hijo, en la UAH, un papel que tengo que hacer firmar en la escuela, tengo que hacer firmar en el centro de salud y así puedo cumplir con esa condicionalidad. Pero en realidad nosotros como Estado deberíamos hacernos cargo de esa situación y conseguir la información a través de un mejor vínculo y un mejor intercambio de información con cada una de las jurisdicciones. Ese paso ya lo empezamos a dar, pero es un paso que está recién comenzando. Lo que nosotros queremos es que se adelante, la gente no tenga que hacer ese trámite, un 30% de los trámites en las oficinas de ANSES es justamente la presentación de la libreta de la UAH. Imagínense el tiempo que ahorraríamos a la gente, también incluso a las oficinas de ANSES, si todo eso lo podríamos hacer nosotros directamente. Yo creo que eso corresponde porque encima, con muchísimo dolor, a veces nosotros vemos que hay niños que sí cumplieron con los controles, por ejemplo, pero quizás por no haber presentado el papel se puede llegar hasta incluso a suspender el beneficio. Por eso estas son cosas que hay que mejorar, hoy la tecnología está mucho más disponible, entonces son pasos importantes que hay que dar hacia adelante. Y lo mismo también con tener una política de niñez que sea unificada, no importa la condición laboral de los padres. Nosotros recientemente hemos unificado el sistema, teníamos dos sistemas distintos. Entonces, si un padre o madre, por ejemplo, conseguía un empleo registrado, pasaban unos meses hasta que empezaba a cobrar la asignación familiar, porque tenía que pasar de un sistema a otro. Con todo lo que sabemos de los sistemas, lo difícil es que no se pierda en el camino y demás. Eso ahora es el mismo sistema, todo forma parte del mismo sistema. Y esa es la mirada que nosotros le queremos dar. Que el niño no tenga que sufrir por la condición laboral de los padres, que no tenga que sufrir por un tema burocrático del Estado. Así que hay un montón de caminos por delante, por recorrer. Llevamos 10 años, estamos muy contentos por ello, pero todavía tenemos pasos importantes hacia adelante. ¿Con problemas burocráticos que habían tenido los tabacaleros no tuvieron las emisiones? Tenía que ver con ellos, porque hay niños que no pueden hacer. ¿Cuál sería la palabra del CES con respecto a esta demanda que está habiendo justamente en este momento? Bueno, te agradezco la pregunta para poder pasar tranquilidad a todas las familias de tabacaleros, que en diciembre ya vamos a estar pagando todos los meses que adeudamos. Hubo un problema puntual, que justamente sale de esto, de la unificación de los sistemas con este universo. Es un problema técnico, pero por suerte ya lo hemos resuelto. Pedimos disculpas también a todas esas familias por el atraso en el pago de las asignaciones, pero ya en pocos días, en diciembre, ya se van a pagar esos meses adeudados. ¿Hay datos de la cantidad de gente que percibe planes sociales a nivel país hoy en día? Bueno, acá es importante también hacer una distinción en lo que son las asignaciones y los planes sociales. Nosotros desde ANSES trabajamos con las asignaciones, como decíamos recién, hemos aumentado la cobertura, y por otra parte también hemos colaborado con el Ministerio de Desarrollo Social para también mejorar la entrega de los planes sociales, que no las definimos nosotros, pero sí nosotros funcionamos como ventanilla, por decirlo de alguna forma, del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí lo que nosotros procuramos durante estos años es principalmente tener un vínculo directo con las familias, con esos niños, con esas niñas, con esas madres, y que no haya intermediarios en el medio. La realidad es que en estos años también hemos podido desbaratar bandas que hacían fraude, específicamente, por ejemplo, la permisión de Formosa, 4.000 jubilaciones truchas, como decimos, que estas cosas suceden cuando hay intermediarios en el medio, que eran intermediarios argentinos, que tenían un negocio, digamos, paralelo, a la oficina del ANSES. Lo mismo ha sucedido en otras provincias del país, y eso por suerte ya no está sucediendo, porque nosotros no nos importa el intermediario, no nos importa la condición laboral de los padres, nosotros queremos que las asignaciones se puedan pagar como siempre. Y lo bueno de esto es que todos tengan su cuenta en el banco, que vaya avanzando también la inclusión financiera de todas estas familias que no tengan que depender de nadie, sino que puedan valerse por ellas mismas. Y otro paso que dimos también en estos últimos años, en ese sentido, son los créditos ANSES. En la provincia de Misiones, estaba revisando los números hace un rato, la mayoría de las familias que cobran asignaciones universales por hijo, sacaron un crédito. Y en la mayor cantidad de los casos, ese crédito se utilizó para mejoramientos en la vivienda. Esto es una muy buena noticia, porque entonces no solo la familia puede mejorar la condición de su vivienda, muchas veces mejorando, por ejemplo, el sector del baño, la cocina, o incluso a veces ampliando para una habitación más, sabemos que hay muchos casos también de asignamiento, sino que también esto mejora la economía de la provincia, porque todo ese dinero se vuelve obviamente para los corralones, para todos los empleados que trabajan en la construcción, y también incluye financieramente a la familia, que ya tiene un crédito por primera vez, que no tiene que endeudarse con un prestamista del barrio, que muchas veces son los obreros, así que estamos muy contentos con ese trabajo. Es la oportunidad de esta lista en conjunto, desde UNICEF, también estamos celebrando este año, celebramos los 30 años de la Convención sobre el Derecho del Niño, entre otras cosas, la Convención no dice que nadie puede quedar detrás, entonces los operativos, que por la primera vez voy a visitar a estas comunidades, que son las más lejanas, las de comunidades indígenas, donde sabemos que hay más desventaja, y donde sabemos que acciones como el AUH pueden apoyar efectivamente a la familia y a la niñez, son fundamentales. Con lo cual simplemente ahora es, venimos para, vengo para aprender, creo que UNICEF, el otro principio que tenemos, es basar nuestra relación, nuestro apoyo a las instituciones, a nivel nacional, a nivel presidencial, soy de civil en evidencia, y yo creo que además de la evidencia de los datos, que siempre también apoyamos, por ejemplo, en conjunto con el ANSES, también la evidencia de ir, ver, entender, entonces por eso estoy muy feliz de estar yendo directamente a las comunidades, y tener esta interacción. Creo que usted estaba refiriendo a los datos del informe de UNICEF durante la campaña de la deuda con la niñez, donde efectivamente miramos a donde aún están los desafíos para la niñez en la Argentina, entonces eran datos nacionales y no provinciales obviamente, y lo que remarcábamos es un poco lo que se estaba diciendo, desde el principio del programa de la UAH hubo un aumento y en los últimos años considerable de la cobertura, es un poco creo que se estaba comentando, pero aún así sabemos que hay más o menos 800.000, mira mi colega que es la especialista que está detrás, niño a nivel nacional que aún no se lograron, entonces para nosotros, y fue la propuesta que pusimos a los candidatos presidenciales y a los candidatos a gobernaciones, justamente es tomar este instrumento del Estado y que es un derecho, y continuar con su ampliación, y así como una revisión también para que el sistema a futuro esté aún más eficiente y eficaz. Entonces ese fue el llamado de UNICEF, uno de la importancia del UAH, dos de remarcar el aumento que se estuvo dando en los últimos años, y tres obviamente como nos compete de llamar atención a lo que aún necesitan hacer. ...que la asignación universal es un derecho, es un derecho que tienen los chicos, que sus padres son trabajadores informales y que no tienen acceso a lo que es la asignación familiar. Hoy en la Argentina el nivel de cobertura es casi del 85% en diferentes aspectos, los trabajadores formales, los hijos de los trabajadores formales tienen la asignación familiar, los hijos de los trabajadores informales tienen la asignación universal, y aquellos que tienen altos ingresos deducen del impuesto a las ganancias una cantidad de recursos por cada uno de los chicos que tienen a cargo. Entonces hoy en la Argentina hablar de la convención, por los 30 años de la convención y aparte los 10 años de la asignación universal, lo que nos tiene que poner claro es que hoy estamos 100% consolidando un derecho a la protección a la niñez en todo el país. Así que me parece que eso es algo que es muy importante poder recalcar, lo cierto es que cuando asumimos en el 2015, a principios de 2016, lo primero que se hizo fue ampliar la cobertura, los sectores monotributistas y trabajadores temporales no tenían cobertura de asignación familiar y sí pasaron a tenerla y hoy estamos hablando de que un 20% más de lo que era en el 2015 están cubiertos. Son chicos que están cubiertos, significa que tienen un piso de igualdad sobre el cual partir y esto es algo que claramente es una política de Estado que creemos que como sociedad ya está instalado y por sobre todas las cosas que nos tiene que dar claro esta cuestión que es un derecho para todos los chicos. Había 1,5 millones de chicos que no teníamos datos en ANSES. ¿Qué significa no tener datos? Para que ANSES pueda pagarle el derecho a un niño, necesitamos saber los datos de sus padres. Bueno, había 1,5 millones que no teníamos datos de padres relacionados. Entonces lo que se empezó a trabajar fue en una búsqueda de información, tanto con RENAPER, que estuvimos intercambiando la información con respecto a esto, y aparte con los registros civiles de diferentes provincias. Eso implicó que hoy estemos en 300.000 chicos que no tenemos datos, o sea, bajamos casi 1,2 millones de niños. ¿Qué significa eso? Que esos chicos, si efectivamente les corresponde el derecho, van a poder percibir la asignación familiar o la asignación universal. Otra de las cosas que me parece que es muy importante de la gestión, tuvo que ver con una nueva forma de intercambiar la información con los ministerios de Educación y de Salud a nivel nacional y a nivel provincial, porque de esa manera hoy hay un aplicativo web donde las familias, que los invitamos a poder usarlo, en ANSES, aquellos que tienen acceso a Internet, que pueden consultar qué datos ya tienen cargados de su libreta y poder imprimir de esa manera los datos, o sea, el formulario, y poder ir a buscar el dato que les falta. Hoy, con este aplicativo, cerca de 400.000 chicos ya podrían presentar su libreta en forma digital porque los datos ANSES ya los tiene, gracias a este intercambio de información que hicimos con diferentes organismos nacionales y provinciales. El trabajo conjunto entre las jurisdicciones y el Gobierno Nacional es fundamental porque, en definitiva, bueno, ustedes bien saben, los chicos vienen acá, están en la provincia de Misiones y así en cada una de las partes de nuestro país. La salud está en la provincia, está en el territorio, es lo mismo que la educación. Entonces, el trabajo articulado con las jurisdicciones es fundamental porque creo que todos somos responsables que estos derechos se cumplan. Así que esas son las cosas que también se vino trabajando durante estos años.